Seguimos en el marco del Foro Mujeres Construyendo la Igualdad, organizado por el Ayuntamiento de Córdoba. La diputada federal, Annie Luingran, urgió la necesidad de impulsar y aprobar la iniciativa que presentó para homologar el delito de feminicidio en todo el país. Explicó que Veracruz ocupa el primer lugar de feminicidios, pues uno de cada cinco asesinatos de mujeres ocurre en el Estado. También dijo que las autoridades no tienen claro por dónde empezar. En este foro estuvieron presentes representantes de ONU Mujeres, alcaldesas de diversos municipios del Estado de Veracruz, directoras de institutos municipales de la mujer y diversas mujeres integrantes de asociaciones civiles y miembros de la sociedad. Y sí creo que a veces las autoridades no saben dónde están paradas, porque hay que primero asumir y reconocer la realidad que hoy estamos viviendo y la realidad es que nos están matando por el simple hecho de ser mujeres. Y tenemos que actuar en consecuencia, es corresponsabilidad de todos. Por ello, desde el Poder Legislativo, yo estoy impulsando esta iniciativa. El primer paso que había que dar, porque hay muchas lagunas en la ley, es homologar el delito de feminicidio en todo el país. Y con ello también asignar presupuesto a las alertas de género, con ello también aplicar el criterio de máxima publicidad para que la gente esté esterada. Y a la vez, con esto poderle dar las herramientas necesarias a quienes imparten justicia.